Mamá, ¿por qué nos estás haciendo esto? Daniela, nos pusieron cadenas ¿Por qué nos dejen salir, Danielita? ¡Sigue, Carla! ¡No puedes! ¡Cinco segundos! ¡No, no, no! ¡Te voy a sacar de aquí, Daniela! ¡Me lo propongo! Amigos, voy a encerrar a Danielita en una caja indestructible ¡Ya me encerraron en la casa! Ahora vamos a meter a Danielita en esta caja Pero no va a estar sola, vamos a meterla con Carla No, 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 ahí quédate, ya Ven acá, ven acá Cuida que no se salga esta niña de aquí, ¿ok? Se tiene que quedar en la caja indestructible Ven acá, ven acá Cuídala muy bien, ¿ok? Cuídala muy bien, ya Yo voy mientras por Carla Carla, tú no esperabas esto, te voy a meter aquí ¿Pero por qué? No, mamá, ¿por qué nos estás haciendo esto? Van a estar en esta caja indestructible por 24 horas ¿Qué? Vamos a poner estas cadenas para que nos salgan de aquí No, 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 mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué por 24 horas aquí? ¿Qué vamos a hacer adentro? Ya lo verán ¡Mamá, ¿por qué nos estás haciendo esto? Daniela, nos pusieron cadenas ¿Por dónde vamos a salir? No sé cuántos likes para que encerremos a Mau aquí en esta caja indestructible y lámina para que lo rejemos aquí por una semana completa Tenemos que vengarnos de él, chiquillos, porque esto que nos hizo debe tener venganza Si este video llega a 100,000 likes y 10,000 personas se suscriben en este momento picándole al botón rojo que dice acá abajo suscribirse Lo convierten a gris, o sea suscrito y le dan like al video para que lleguemos a la meta Vamos a encerrar a Mau en una caja indestructible que nosotras construyamos de madera, acero, lámina Pues ya saben ustedes, chiquillos, qué hacer, tenemos que llegar porque nos tenemos que vengar de él Dios mío, sí, ¿verdad, Danielita? Nos dejó aquí adentro ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Papate a la grulla! ¡Papate a la! Ustedes no saben lo que vamos a hacer y cómo va a funcionar esto y por qué las encerré ahí Voy a girar esta ruleta que ven de este lado Y les voy a dar una herramienta con la cual ustedes tendrán que salir de esa caja ¡Ojo! Solo van a tener un tiempo limitado de 30 segundos 30 segundos con la herramienta que les toque para que puedan hacer un hoyo y salir de esa caja Si no lo logran, no podrán salir de la caja Y también les voy a poner castigos durante este 24 horas ¡No! Pero ¿por qué 24 horas encerradas? Pero mínimo danos algo para... Para protegernos Ah, sí, sí, sí Voy a dar un kit de protección, así que ahorita vengo Aquí están sus lentes de protección, señoritas Toma los tuyos Toma unos guantes de construcción Para que seas... Para que seas Danielita la constructora Estamos listas con nuestro equipo de protección Somos unas constructoras ¡Chóquelas! Y ahora sí vamos a darle con fuego A estos boleros que por ahí no dejen salir, ¿no, Danielita? ¡No, es imposible! ¿De qué está hecho esto? Han de construir esto de un material muy, muy grueso, muy espeso y la verdad es muy difícil de romper ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Danos ya! Pues bueno, les voy a dar la primera herramienta, ¿les parece? ¿Y nos puedes traer para que no moramos de calor aquí, agüita o comida? No, 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 ahorita no nos va a dar nada ¡No! ¡No! Espérense un rato, un rato Un rato, vamos a empezar primero con la primera herramienta Y después tal vez veremos si les damos algo de agua o comida o castigos ¿Listas, listas para su primera herramienta? ¡Sí, sí! Vamos a darle a la ruleta ¡Una, dos, tres! ¡Una hacha, una hacha! ¡Una hacha, una hacha! ¡Una hacha! ¡Un taladro! ¡Sí, hacha! ¡No! ¡Una tijera! ¿Para qué sirven esas tijeras? ¿De qué rayos nos va a servir unas tijeras aquí adentro en esta madera? ¡Listo, aquí tienes tus tijeras, señorita! ¿Qué voy a hacer con unas tijeras? ¡Ya sé! ¡Explíquenme! ¡Yo sé, yo sé! ¡Nada con el pico aquí! Vamos a darle bien duro, están listos, ponte atrás de mí, yo le voy a dar duro con esto ¡Estoy agujerando! ¡Dale más duro! ¡Dale más duro! ¡Estoy logrando un poco, Danielita! ¡Mira! ¡Ya se vio una madera! Pero tienes que hacer un círculo grande, si no, no vas a salir, además estás estiéndolo ¡Muy arriba! ¿Acaso vas a brincar por el hoyo? ¡No, no! Creo que fue una mala estrategia, porque tienes que hacer el hoyo más abajo, Carla ¡Tenemos que salir de aquí, Danielita! ¡Ay, ya! ¡Tenemos que lograrlo! ¡A ver, hay tiempo! ¡Hay tiempo yo! ¡Hay tiempo yo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Ya acabaron tus 30 segundos! ¡Dame a casa! ¡Dame a casa! ¡No, no, no! ¡Dame a casa! 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 ¡No me están respetando lo que les estoy diciendo de las reglas! ¡Así que les voy a lanzar mi juego por el colores de castigo! ¡Dame a casa! ¡No me están respetando lo que les voy a lanzar mi juego! ¡No! ¡No podía hacer eso! ¡Tienen que respetar las reglas del juego, niñas! ¡No funcionó casi de nada tus tijeras! ¡No se van hizo! ¡No! ¡No! ¡Miren sus dedos cruzados, chiquillas, para ver qué les depara esta ruleta. ¡Que se oye! ¡Que se oye! ¡L-2,3... Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor El palo No creo que puedan hacer nada con este palo Carla, te tocó el bastón de policía Vamos a ver qué puedes hacer Es muy poderoso, pero si lo sabes usar Está muy fuerte ¿No servirá de algo? Tu palo no funciona ¿Cómo rayos le voy a dar con esto? Si no funciona Es un palo muy poderoso Tienes que saber utilizarlo Así, así no Así lo voy ¡Diango! Tienes que darle a la mano ¡Ah! Te salvaste de un castigo épico Si no hubieras entregado esa arma en los 30 segundos Te hubiera tocado Ahí va, vamos a ver cuál es su siguiente herramienta ¡Racha! ¡Un taladro! ¡Un martillo! ¡Taladro! No creo que aprendan a usar esta herramienta ¡Es eso! ¡Es una regla! ¡Es un cerrucho! ¡Una cegueta! ¿Qué voy a hacer con esto? No lo sé ¡Tienes 30 segundos! ¡Pero cómo, Mau! ¡No sirve! ¡Calienta! Creo que estoy logrando algo ¡Mira, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Pero no se ve la luz todavía! ¡No! ¡Pero tengo que hacer un hoyo! ¡Grande! ¡Para que podamos lograr salir por ahí! ¡Ya quiero salir! ¡Sigue! ¡Carda! ¡No puedes! ¡Cinco segundos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Danos más tiempo, Mau! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tienen que entregarme esa! ¡No! ¡Entréguenmela! ¡Entréguenmela! ¡No! ¡No! ¡Porque estoy agujerando! ¡Estoy agujerando! ¡No! ¡Maldicio! ¡Ya! ¡Mi boca! ¡Ay, yo tragué toda tu espuma de nieve! Pero me quedé con tu herramienta No, tienes que entregarla o te va a caer otro castigo Castigo triple Entrégala Entrégala Carla Chiquillos, ayúdenos por favor No logramos salir Y vean lo que llevamos apenas Vean este agujerito chiquillos Está muy pequeño todavía Tienen que salir de ahí Yo ya les di muchas herramientas pero no han tenido la suerte Solo nos has dado dos Y una funcional ha sido las tijeras Y en tu palo horrible que es Oigan, ¿qué están haciendo allá adentro? Que allá adentro huele como si estuvieran echando unos gases ¡Qué horror! ¿Ah, sí? Pues ahí te va uno Voy a girarles la ruleta otra vez Para ver si tienen suerte Vamos, ¿listos? ¡El H! ¡El H! ¡El H! ¡No, martillo, no, martillo, no! ¡Taladro! 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 Tenemos que tener mucho cuidado y apurarnos a contarnos 30 segundos porque este taladro, miren Está muy poderoso Aquí tienen su taladro ¡Estaba usando velocidades! ¡Estaba usando velocidades! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Camarógrafo! ¡Yo vi! ¡No! ¡No le pique a este botón! ¡No, no le pique nada! ¡Esto de arriba son las velocidades! ¡No! Pero bueno, les voy a dar este taladro para que ustedes lo utilicen Voy a poner unos 30 segundos, amigos, rápido ¡Dale! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ahora! ¡Ya, Danielita! ¡Voy a agujerarla! ¡Voy a agujerarla! ¡Ahí va, Danielita! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Histe el primer baño, Daniela! ¡Se ve la luz! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Miren, Daniela! ¡Asómate, asómate! ¡Ya se ve! ¡Hacia arriba uno! ¡Voy a hacer aquí arriba otro! ¡Aaah! 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 ¡Otra! ¡Ya agujeré! ¡Ya hice el segundo hoyo, chiquillos! ¡Y estoy haciendo más grande este! ¡Ay, sí, qué hago! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Aaah! ¡Vamos a hacerlo más grande, Daniela! ¡Ve, ve, ve, hacia allá, hacia allá, hacia allá! ¡Aaah! ¡Carla, ya se acabó el tiempo con esa herramienta! ¡No, Mau, no, por favor, no la da aquí, Daniela! ¡Sí, dámela, dámela! ¡No, esto es nuestro mejor herramienta de aliado! ¿Quieres otro castigo? ¿Quieres otro castigo? ¡Una! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ya, 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 ya! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Vamos a ver qué es la siguiente herramienta que les voy a dar a estas niñas! ¿Cuchillo? ¡Aah! ¡Aah! ¡Un cuchillo! ¡Toma! ¡Tienes 30 segundos con este! ¡Ah! ¿Pero qué voy a hacer con un cuchillo aquí en la madera? ¿Es un cuchillo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya vi cómo! ¿Qué voy a hacer? ¡Sí, es cierto! ¡Hala! ¡Ya se sirve más que el taladro! ¡Wow! ¡Te voy a abrochar, Daniela! ¡Ven fuerte! ¡Mira, ya destruí un pedazo! ¡Ven a la madera! ¡Eso estoy haciendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me llamo a romper! ¡Mira, mira, mira! ¡Me llamo a romper! ¡Mira, mira, mira! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Carla ya terminó tu tiempo! ¡Dame ese cuchillo! ¡Logré abrir más el hoyo, Daniela! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya, no quiero! ¿Dónde te descastigo? ¡El hoyo está así! Bueno, pues voy a darles otra oportunidad Vamos a girar la ruleta y vamos a ver qué les toca ¿Listas? ¡Sí! Vamos a ver Pidan suerte a ver si les toca muy bueno Martillo, Martillo, ocho, Martillo, ocho, Martillo, ocho, Martillo, ocho, Martillo Por favor, por favor, por favor, Martillo, Martillo ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Martillo! ¡Ay Dios! ¡Martillo! ¿Lista? ¡Sí, sí, sí! Venga, Danielita, ponte atrás Voy a ver si con esto... ¡Cuál, Daniela! ¡Logré a ser un hoyo! ¡Daniela! ¡Te voy a sacar de aquí, Daniela! ¡Te lo prometo! ¡Nunca me había sentido tan feliz! Una hora después ¡Está muy cansado! ¡Mi mamá! ¡Está muy cansado! ¡Pero voy a seguir porque todavía tengo más tiempo! ¡Mamá! ¡Te vamos a salir! ¡Te voy a dar, mamá! ¡Por favor, ya déjanos salir! ¡Déjame! ¡Déjame un beso! ¡Mamá, por favor! ¡Voy a darle más, chiquillos! ¡Mamá! ¡Dámelo, ya! ¡Se acabó tu miedo! No, no, no ¡Espera, no! ¡Cinco segundos más! No, dámelo, dámelo No me quiere dar la herramienta Ya se le acabó mi tiempo Vamos a castigarlo Nada más falta que abramos todavía el de cacho Y te puedes hacer así Ya le dije que no tenía que regresar ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No! ¡No se empaparon todos! ¡Mao! ¡Eres muy malo! Yo les dije que tenían tiempo limitado Y ustedes no están queriendo seguir las reglas, señoritas ¡Ay! ¡Te odio, Mau! Luego te vamos a meter aquí por un día Pues ¿sabes qué? No creo que llegue a la meta del like ¡Sí va a llegar! Porque las personitas que están viendo esto están en su sillón sentaditos así Solamente viendo el video y no le han ido a dejar su like Así que no me van a meter nunca ¡No es cierto! Los chiquillos ya nos vieron a mí y a Danielita sufrir aquí adentro Y nos van a apoyar, ¿verdad, Danielita? Los banquecitos y los chiquillos dejando su like y suscribiéndose Para que enseñemos a él por una semana completa ¡No lo hagan! 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 ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Vamos a girar la ruleta, vamos a ver qué les da H pico, H pico, H pico Pico, pico, no, tocó el pico, chiquillos, tocó el pico Vamos a girarlo otra vez, creo que fue un error No, 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 no fue el pico, no, no, no Fue un error de la ruleta, les tocaron las pinzas Sí, pinzas, pinzas Vamos a hacer las pinzas porque fue un error de la ruleta Así que aquí tienes, señorita Eso fue una trampa Tuya, porque había tocado pico Pero me la vas a apagar Hacia abajo, no, pero ciérralo, así Y jala las maderas ¡Ya, ya le quitaste un pedazo! ¡Bien, Danielita! ¡Yo confío en ti! ¡Está muy dura la madera! ¿Está muy dura? ¡Ella ya se desesperó! ¡No, espera, Danielita! Como un jale hacia mí ¿Ya viste? ¡Ya quité un pedazo! ¡Me imagino! ¡Tú jálame de atrás con fuerza! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡En equipo, Danielita! ¡Tres! 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 ¡Tres horas después! ¡Otra! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no, no! ¡No, ya, ya! ¡Ya! ¡Dámelas! 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 ¡Se salvaron del último castigo! ¡Pudimos agarrar! ¡Y ve! ¡Ya cabe más de tu cabeza, Daniela! ¡Ve! ¡Quitándote los lentes, ve! ¡Ya! 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 ¡No, que nunca hay el pico! ¡Fuiste trangoso, Mau! ¡Pico! 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 ¡Sí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Pico! ¡Ya me encantaría mucho cuidado con este pico porque es de los picos grandes, eh! ¿Qué es eso, Mau? ¡Es un pico grande! ¡Así que te está mucho cuidado! ¡Pero un pesa más que yo! ¡Ten mucho cuidado con la niñita, eh! ¡Pero le voy a dar como de aquí cerquita porque está muy pesado! No, 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 no. No, 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 no. Con esto puedo lograr el espacio, vale. No, 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 no. Les voy a agarrar los pistolazos porque no me están haciendo caso de que ya se desac... ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Ah, me aliste en la boca! ¡Toma, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Toma tu pico! ¡Tómalo! ¡Ay, nos estaban dando pistolazos en la cara! ¡Y me cayó noche en el labio! Eso les pasa por no respetar lo segundo. Pero, ¿sabes qué? Ya hicimos un hoyo donde cabe la cabeza de Daniela. Y sus hombros. Y sus hombros. Quiere decir que estamos así, chiquillos, de poder salir las dos completitas. ¡Vamos a vivir! Voy a girar para darles una oportunidad más. ¿Listos? ¡El hacha, el hacha! ¡Venga! ¡Chapa, el hacha! ¡Ay, chapala, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, chapa! ¡El hacha! ¡Chapa, el hacha que la sé! ¡Ah, no sé! ¡Tupo el hacha! ¡Ay, está bien fuerte! ¡Puede poderosa! Yo creo que ustedes tendrían mucho cuidado. Ponte ahí en la orilla, Daniela. No te acerques a mí. Y yo voy a dar esto. ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Más duro! ¡Eso! ¡Ya, sí! ¡Eso! ¡Hace mucho malo, eso! ¡Vamos a salir juntas! ¡Tú puedes cantar! ¡Tú puedes cantar! ¡No te cremas todas las mañanas! ¡Y quieres mucha fuerza! ¡Tú puedes cantar! ¡Tú puedes cantar! ¡Oh! ¡Azul y cuarto! ¡Se quedó durado! ¡Ya, Carla! ¡Se te ha acabado tu tiempo! ¡Se quedó durado la hoja! ¡No puedo! ¡Ayudo! ¡Sí puedes! ¡No! ¡Era una broma! ¡Estás en la rampa! ¡Y ya no quiero más castigos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No quiero más castigos! ¡Ya, ya! ¡Ya salió, Daniela! ¡No! ¡Sal! ¡Ya sal! ¡Ya! ¡Ya salió, Daniela! ¡Ya salió, Daniela! ¡Ya salió, yo te ayudo! ¡No puedo! ¡Todavía no logro salir de aquí! ¡Voy a buscar el martillo! ¡Ya pueden salir de ahí, Carla! ¡Pueden acabar! ¡Mi cadena! ¡Mi cadena no va a lograr salir! ¡Necesitas una herramienta más para poder salir así que te voy a dar otra oportunidad! ¡Vamos a girar la ruleta porque todavía no caben sus cadernos de Carla ahí! ¡Es ahí! ¡Por favor, por favor! ¡Necesito otra herramienta! ¡Una pala! ¡Sí! ¡Una pala! ¡Puedo hacer algo con una pala! ¡No hay que ser! ¡Sí! ¡Puedo derrumbar esta pared! ¡Lo voy a hacer, Daniela! ¡Por aquí! ¡Dale, sí, fuerte! ¡Porque tengo que ir contigo! ¡Tengo que salir contigo! ¡Ah! ¡No, no vamos a vengar de aquí! ¡Necesitas salir mi cadena por aquí! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede con la pala! ¡No se rindan! ¡No voy a poder lograr salir de aquí! ¡No se rindan! ¡Estoy súper agotada! ¡Sí puede! ¡Y esta puse agotada! ¡Vean! ¡Pobre de Carla! ¡Está muy triste de que no puede salir! ¡Así que le voy a dar un bonus! ¡Le voy a regresar el martillo! ¡Que es el más poderoso! ¡Ahora que se ponga contenta! ¡Carla! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Te voy a dar este martillo! ¡Para ver si puedes salir con él! ¡Así que es un bonus! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Vamos a lograrlo, chiquillos! ¡Tengo que ir con alguien! ¡Ya salió! ¡Tengo que salir con ella! ¡Ya salió! ¡Tengo que salir con ella! ¡Ya voy a请 herrBS! ¡Ya voy a la pierna! Solo falta este cacho ¡Ya! 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 ¡Ya, ya no quiero salir ahí! ¡Estoy casi segura! ¡Vamos! Una pierna Ahí estás Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Logré salir de aquí! Y Daniela me ha abandonado ¡Daniela! Chiquillos, nos vemos en un siguiente video ¡No le agrado! Y ya saben qué hacer Nos tenemos que vengar de nuevo ¡Daniela! ¡Gracias!